Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en el juego de Sonic Speed Simulator Y en este video les voy a enseñar a cómo conseguir otra skin Esta vez vamos a ir a conseguir lo que viene siendo el nuevo, que es este mismo Pero tiene diferentes detalles, como una ropa diferente y algo así Como habíamos conseguido anteriormente el otro Sonic, bueno ahora vamos a conseguir otro personaje de Sailor Tiles Así que ahora lo vamos a conseguir, ¿qué hay que hacer para esto? Bueno, una vez que entramos en el juego vamos a tener que hacer una misión Y esta misión es conseguir fragmentos, en total hay que conseguir 100 fragmentos Y bueno, te estarás preguntando ¿cómo se consiguen estos fragmentos, Merce? Bueno, es muy sencillo, bueno muy sencillo no, pero bueno tenés que tener bastante tiempo acá dentro del juego jugando Porque van a tener que aparecer estas tarjetitas por todo el mapa, o sea ya sea en el mundo 1, en el mundo 2 o en el mundo 3 Y tenemos que juntar 100 tarjetitas de esas, las tenemos que ir juntando ahí, como pueden ver ya llevo 16 de 100 Pero estas van a ir apareciendo en diferentes mundos ¿Y cómo te das cuenta en qué mundos están? Bueno, es muy sencillo, básicamente tenés que estar prestando atención acá al costado Que te va a aparecer un cartel diciéndote en qué mundo van a estar las tarjetas estas Como pueden ver acá me tocó a mí en el primer mundo y la vamos a ir recolectando Son creo que 5 minutos para recolectar todas las tarjetas que puedas Y tenés que ser muy bueno buscando y ir saltando por todos lados para ir buscándolas Ahí ya llevo 19 y así sucesivamente, así que ahora voy a ir juntando Bueno gente, ahí me acaba de aparecer otro cartel que dice donde aparecerán a continuación los fragmentos Porque ya se acabó el tiempo de lo que viene siendo el primer mundo donde aparecían ahora Y ahora va a cambiar de lugar estos fragmentos, así que hay que esperar a que nos diga Y así ir cambiando de mundo para ir consiguiendo todos los fragmentos Bueno gente, ahí me acaba de aparecer un cartel de que ya están disponibles los otros fragmentos en otro mundo Así que vamos a ir a ver en qué mundo están No me acuerdo en qué mundo decía, pero ahora los vamos a buscar Vamos a ir al mundo 2, a ver si están acá Sí, acá están, acá aparecen en el mundo 2, así que vamos a ir recolectando Creo que en cada mundo, con el tiempo que te da para poder juntar son 5 minutos Y vas a poder juntar, si sos rápido y todo eso Y bueno, buscando, vas a poder juntar entre 13 o 10 en cada mundo O sea, por cada tiempo, digamos Así que yo estaría juntando entre 12 o 13 por cada ronda Bueno gente, ahora sí voy por la última ronda para poder completar esta misión Así que no sé, creo que están en el mundo 2 si no me equivoco Acuérdense que los fragmentos pueden aparecer tanto en el mundo 1, en el mundo 2 y en el mundo 3 Así que a ver si están por acá, me parece que no Están en el otro mundo, así que ahora me cambio Están aquí en el mundo 1, así que ahí está Llevo 94, así que creo que ahora lo voy a ir a completar 98, 2 más y ya completaría la misión Acá estaría el último que encuentro para completar los 100 Y ahí está, 100 Ahí ya he ganado la nueva skin Y ahora la vamos a ir a ver Vamos a la parte del inventario de aquí Y acá estaría la nueva skin Que es de categoría épico La vamos a equipar Y así se vería Como pueden ver, tiene un gorrito muy lindo y muy tierno Se ve Y así se vería Sailor Tiles en Roblox Así que bueno gente, este ha sido todo el video Espero que te haya gustado y servido este videotutorial Me tardé bastante No está nada fácil así conseguirlo rápido Sino que tenés que tomarte un buen tiempo acá dentro del juego Porque lo que pasa es que hay que esperar mucho tiempo A que comience otra nueva partida Y así ir consiguiendo todas las tarjetas Y tenés que ser muy rápido Así que bueno, tómense su tiempo Y vayan a conseguirla si es que les gusta Esta nueva skin aquí en Sonic Así que si llega a salir otra nueva skin Lo estaré subiendo al canal Así que atentos a eso Y activen la campanita si no se lo pierden Y ahora sí, nos vemos en un siguiente video Acá en mi canal Chau chau